Como se debe a conocer, hace un par de días, algunas personas ligadas a nuestra ciudad se encuentran detenidas en prisiones de California por presuntos actos de lavado de dinero. Subrayo, presuntos actos de lavado de dinero. En el caso, se ha involucrado a un ex consejero y familiares de un expresidente del Consejo Directivo de nuestro Centro Empresarial. Ante este hecho y las opiniones públicas derivadas del mismo, Coparmex manifiesta lo siguiente. El Centro Empresarial de Tijuana, Coparmex, es una institución líder y unida que representa y defiende los derechos empresariales de nuestros agremiados. De igual forma, participa activa y positivamente en la sociedad ante los temas que más nos afectan, como son educación, transparencia, democracia, corrupción y el bienestar de toda la sociedad. Como empresarios, llevamos años conociendo la historia familiar y generacional de algunos de los involucrados, que no sólo han mantenido una relación cercana con nuestro organismo, sino también con la sociedad en general a través de diversas actividades en beneficio de nuestra región. Ante las acusaciones y argumentos aportados por las autoridades correspondientes, Coparmex Tijuana no tiene elementos de prueba ni fundamentos legales de las acusaciones que se les imputan a nuestros asociados ni a sus familiares. Promovemos y somos respetuosos de la correcta aplicación de las leyes, la transparencia y la justicia. Creemos en la buena fe de las personas, porque nadie es culpable de un delito, sino hasta que éste se demuestre lo contrario. Apoyamos y apoyaremos moralmente a las personas que, pudiendo ser inocentes, se ven involucrados en hechos en los que desafortunadamente sus nombres son mencionados en documentos o procesos que en su momento fueron considerados de buena fe o simplemente fueron utilizados. Coparmex no se ve ni se verá dañada por acusaciones de este tipo, ya que los valores y principios que rigen a nuestro organismo desde su fundación en 1929 son más fuertes que las personas que lo conformamos. El Centro Empresarial de Tijuana mantiene y continuará la unión y fuerza de sus agremiados ante la opinión pública, participando en lo que es fundamental y de acuerdo a sus principios sociales en beneficio de la comunidad empresarial y de sus trabajadores, del gobierno democrático, sus instituciones y de la sociedad en general. En estos tres años nos hemos esforzado por tu seguridad y la de tu familia. Y así seguiremos trabajando para brindarte más y mejores oportunidades. Se construye el Centro Estatal de Denuncia 089, una nueva base de la PEP y un nuevo Centro de Justicia Penal y dos Centros de Justicia Alternativa. Además, se han logrado importantes certificaciones internacionales en materia policial. En Baja California, ¡vamos por buen camino! Tercer informe de gobierno, Francisco Arturo Vega de la Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!